Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Namindamo Galvez, director artístico de la Ballet Folclórico Independiente Naambaya Caimé, del Honorable Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas. Desde los 14 años, desde que decido integrarme a este grupo, mi vida cambió todo gracias a la danza. La danza para mí es poder transmitir mis sentimientos a los demás, me permite conocer personas, muchas amistades, también me permite conocer muchos lugares a través de los viajes, de las presentaciones que tenemos, y hacer llegar nuestra cultura a toda la población. Mi experiencia como bailarín es mucha, sin embargo, he empezado a forjar mi experiencia como maestro, y eso también me llena de satisfacción poder transmitir desde los niños más pequeños hasta las personas adultas un poco de lo que yo sé. La cultura mexicana es tan amplia, tiene demasiada... ¡Pah!